Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al novio de Call of Duty Warzone Y nada chicos, como estéis viendo en este vídeo pues os voy a traer pues uno de los subfusiles pues más conocidos de Warzone Que es la Bullfrog, ya que bueno es un subfusil, para mi es un subfusil perfecto Ya que tiene todas las características que tiene que tener un subfusil para ser bueno en cualquier situación Es un subfusil que tiene muchísima movilidad, que trae muchísima munición, no se mueve nada y tiene bastante alcance para ser un subfusil Entonces reúne pues todas las características para ser un subfusil perfecto Entonces en mi opinión os voy a traer la mejor clase para este arma Y luego como siempre pues os dejaré ahí una partidilla en solitario para que veáis como explota este arma Y que prácticamente se da todas las situaciones de cerca, de medias, sorprendiendo a enemigos y me sorprenden a mi Entonces para que veáis que este arma es super polivalente y que es un pues el subfusil perfecto para mi Vamos a empezar en Bokacha y bueno como vamos a utilizarlo también a veces en distancias medias De hecho voy solo a usar la Bulfroge en esa partida Vamos a equipar el silenciador gru para como he dicho ayudarnos también en distancias medias con ese alcance inefectivo El control de retroceso vertical para que nos ayude también un poquito a controlar el arma cuando los enemigos estén un poco lejos Y el silenciador de sonido pues para no aparecer en el minimapa cuando disparamos En cuanto a la copla vamos a equipar la empuñedura apenas para hacer que el arma se mueva lo menos posible Y directamente sea un láser, como ya sabéis la Bulfroge es un arma que no se mueve nada Y con este accesorio junto con el control de retroceso del silenciador pues vamos a hacer que se mueva aún menos Para potenciar lo más importante en un subfusil que es la velocidad de apuntado y la velocidad de movimiento Ya que son las ventajas que necesitamos para las distancias cortas Así que vamos a equipar la de armazón KGB que como veis pues nos da esa velocidad apuntada al andar Muy importante cuando vayamos corriendo y nos encontremos cara a cara con alguien Y el tiempo de sprintar al disparar para movernos durante más tiempo de sprint Después de haber estado disparando que nos viene bien por ejemplo cuando vayamos a rusar a un enemigo que hayamos dejado pues a una bala Vale, luego continuamos con la empuñedura trasera Le vamos a meter el vendaje de serpiente para aumentar todo lo posible el tiempo de apuntado Vale, para que la Bulfroge apunte súper rápido De manera que nos va a costar menos eliminar a los enemigos ya que vamos a apuntar pues más rápido que ellos Cuando nos encontremos pues por sorpresa Y en este caso yo le he puesto el cargador de 65 Más que nada porque le podemos meter también un láser Pero la verdad que con la culata y el vendaje de serpiente el arma apunta súper rápido Y te mueve súper rápido Entonces para el caso de no andar preocupado por si fallo balas Le he metido el cargador 65 Pero le podéis perfectamente meter el láser, la linterna de equipo tigre Si queréis pues tener más movilidad y más velocidad de apuntado Vale, tenéis esas dos opciones Así que nada gente pues espero que os haya gustado la clase Espero que os haya gustado el vídeo Ahora dejaré con esa partidita en solitario con este arma Que es bueno, es increíble como mata este arma en cualquier situación Que es lo que digo, por eso me encanta tanto Y nada pues como siempre espero que os haya gustado Podéis dejar un like, en comentarios cualquier cosa Y no olvidéis suscribir si no lo estáis ¡UOV enemigo en viva! ¡UOV enemigo en viva! ¡Necesito un médico ya! ¡Mucho mejor! ¡UOV enemigo encima! ¡UOV enemigo encima! ¡El enemigo ha enviado un UAV avanzado! ¡Estamos expuestos! ¡UOV enemigo encima! ¡Atención! ¡UOV sin combustible! ¡Volvemos para repostar! ¡UOV enemigo encima! ¡VADACEN! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!